Señores, muy buenas tardes, aquí estamos. El presidente, nuestro presidente que está en Bruselas. Hay unas declaraciones de él muy importantes, dice Abinader. Cataloga la crisis de Haití como un tema de urgencia mundial. Primera del listín diario de esta tarde. Primera del listín diario de esta tarde. Eso es cierto, eso es cierto. Porque la verdad es que lo de Haití da pena, sinceramente. Míralo aquí. Vamos a ponerlo por aquí, mi amor querido. Mira aquí. Balaguer cataloga crisis de Haití como un tema de urgencia mundial. ¿A Abinader? ¿A Abinader? ¿Y qué yo dije? Diablo, dije que yo dije Balaguer. Mira, llame a Sarat. Yo dije Balaguer. Es que estábamos hablando de Balaguer. Bueno, Balaguer también lo dijo. Los muchachos riéndose aquí, yo también. Ay, Balaguer. Por cierto, que fui a la misa de Balaguer. ¿Y Rima el dónde? Y Rima, sí, Balaguer a la penadera. No me lo arreglen, que vamos a quedar peor. No me lo arreglen, déjenlo así. Me quité la mascarilla, pero hay que ponerse mascarilla. Miren, fui a la misa del doctor Balaguer, que Joaquín Ricardo, gracias Joaquín Ricardo, y a la fundación. Balaguer me había invitado. Y ahí debió haber habido más personas, principalmente todos esos que se hicieron ricos con Balaguer. Debieron haber estado ahí. Saludé, había de gente que quería Joaquín Balaguer. Hombres y mujeres, y funcionarias. Por ejemplo, Johnny Jones estaba ahí. Ponimos un abrazo. Yo hasta me emocioné, porque hacía tanto que no veía a Johnny Jones. Lo quiero, lo quiero mucho. Por supuesto, Joaquín Ricardo. Estaba Ito Bisono. Bien por ti, Ito. A donde estaba Ito, ahí debió haber estado otros. Deberían estar otros. Y otras. Ingratitud virtud cívica. Decía Badía Dager, mi tía. Ingratitud virtud cívica. Debieron haber... Había un buen número de personas. Y gente que yo sé que... El que estaba ahí quería Balaguer. Yo no sé por qué, porque yo apenas conocí a Balaguer, siempre lo he dicho. Y lo saludé dos veces en mi vida. Una foto que estoy así con él. Y después, la visita que le hicimos con Pelegrín Castillo, el grupo del Comité Haití es Responsabilidad de la Comunidad Internacional. Que lo dirigió el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y el doctor Almenteros. Para que no vayan a creer que lo que está haciendo el gobierno ahora, nosotros lo estamos apoyando. No, es que el comité, donde hay cientos de personas, que se fundó hace añales, que el secretario general era el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, y el presidente del doctor Almentero, donde estaba Cristina Aguiar, donde estaba Juan Manuel, donde estaba José Miguel Vázquez, donde están, 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 un sinnúmero de personas y personalidades. se llama Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Para que no nos equivoquemos. O sea, que es una política que nosotros, estoy yo en el comité, es una política que nosotros hemos llevado a cabo desde hace añales. que la solución al problema haitiano no puede ser República Dominicana. El presidente ha adoptado esa política. Por cierto, que el comité recibía un subsidio, se lo quitaron en este gobierno. Perfecto, no hay problema. Pero el comité está ahí. Y está instituido legalmente. Dicho sea de paso, es una ONG legal. Con sus estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, para que no haya equivocaciones. Porque hay gente que dice, Gonzalo, pero, entonces tú estás de acuerdo con la política del presidente. Sí, la respaldamos. Pero es que nosotros hemos planteado eso. Ustedes lo saben porque el programa del comité se hacía los viernes aquí. Todo lo viene en este espacio. Con el doctor Armentero y Juan Miguel. Fundamentalmente más los invitados. Ok, para que... Porque hay gente que cree que nosotros estamos oportunitamente. No, bueno, soquete. Que nadie ha dado esa batalla que han dado. Yo lo que soy una rabisa ahí en el comité, yo lo respaldo. Pero esa batalla que se dio por la ley de migración, por el reglamento de migración, eso lo dio el comité. Para que ustedes lo sepan, esa gente que están ahí, abogados, profesores, militares, que están dentro del comité. Para que estemos claros en esta soquetá, porque todo el mundo cree que ahora es hacerse el aparecido. Entonces dice el presidente en la cumbre, la tercera cumbre del CELAC con la Unión Europea, se refirió a la crisis actual que enfrenta Haití como un tema de urgencia, no sólo para la región, sino para el mundo. Claro que sí. Miren, miren lo que me manda, miren lo que me manda, Galvez, el periodista Galvez, que ustedes saben que tenemos siempre el contacto. Mira, Joel, ponme las tres máquinas esas que me mandó Galvez, la foto. Amé el favor Joel, ese es el coordinador nuestro, está aquí, aquí atrás. Que por cierto, hay que darle un abrazo a Aquilina, que es la sonidista de aquí. Aquilina fue operada. Aquilina, un beso, una chica, solidaria, extraordinaria, buena empleada, que te recupere pronto, y te estamos esperando Aquilina, que tú eres bella. Bien, ponme los tres cefres esos que me mandó Galvez. Hazme el favor. La foto, esta foto. Dice Galvez, me manda esa foto. ¿Ya él la tiene? Ok, mírenla ahí. Tú la tienes esa foto, Joel. Te la mandé de último. ¿Ustedes saben lo que es eso? Dice Galvez. Ponga, Joel, si tú la tienes, ponla, ponla. No le sale, no sale la foto. Tiene problema. Bueno, pónsela otra vez ahí. Te la acabo de mandar, Joel. Te la mandé. Miren, esos son tres equipos, tres, uno, dos y tres. Tres equipos. El programa de asistencia humanitaria del Comando Sur. Mírenla ahí. De los Estados Unidos. El programa de asistencia humanitaria del Comando Sur. El señor de los Estados Unidos. El que dirige la señora, una generala que vino aquí. Está donando tres generadores de oxígeno al Departamento de Salud Pública y Población. Este lunes 17 de julio. Esos tres aparatos. Y Galvez me dice, Puerto Príncipe 17 de julio, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Población, la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, informa que se entregaron tres generadores de oxígeno al gobierno haitiano. Entonces Galvez, indignado Galvez, me dice, yo hasta casi me río, dice Galvez, el pueblo haitiano, pero el pueblo haitiano es él, el pueblo haitiano no debe ni saber que han hecho esa cuantiosa donación para la salud de los haitianos. Y Galvez le contesta, el pueblo haitiano rechazó este donativo, que es una burla americana, después de entregar 36 mil millones de dólares en armamento para una guerra en Ucrania, comparando a dos generadores de oxígeno, es una burla. Te equivocaste, Galvez, no es dos generadores de oxígeno, son tres. Bien por ti, Galvez, tú representas la dignidad del pueblo haitiano. Yo cojo los odios generadores, les doy una hondilla, que lo van a ir a buscar en el mar, en el mar lo van a ir a buscar. Y retratados. Bien. Mire, además de esto, dice el presidente, todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse. manifestó el mandatario durante su discurso en la tercera cumbre entre líderes de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELACA. Muy bien, muy bien, presidente. Con relación a los problemas presentes en dicha nación, resaltó que solo el 30% de los estudiantes están asistiendo a las escuelas y que la mayoría de los hospitales están cerrados. Eso es en Haití. Y que, dice el ministro de Salud, en unas declaraciones hoy, que por esa situación de los hospitales, que las conocemos allá en Haití, del 15% de las parturientas haitianas, ya tenemos el 35% ya. Un aplauso, por favor. Gracias. En los hospitales dominicanos. ¿Ok? Ya yo me convencí de algo. Si usted tiene una idea diferente a la mía, le pido, por favor, que me lo diga. Pero ya yo me convencí de algo. Esto es de hoy. Esto es de hoy. Y del periódico Lenovelista. El periódico haitiano que uno puede conseguir. Mírenlo aquí. Prefieres perderlo todo si no puedes ganarlo todo. Es un artículo de un periodista haitiano hoy, que se llama Jean Faré Jerome. Dice él que las reuniones que han tenido los políticos haitianos últimamente, de charla en charla, los actores políticos haitianos y de la sociedad civil, se han mantenido iguales a ellos mismos. No hay flexibilidad en su posición. En Kingston, como en Puerto Príncipe, los esfuerzos de Caricón por poner de acuerdo a los actores haitianos, a los políticos, también se oponen a cualquier iniciativa del exterior, esta mayoría, tanto interno como externamente. Ellos se oponen, estos actores políticos haitianos no quieren poner fin a la crisis. No quieren poner fin a la crisis haitiana. Y que todos los esfuerzos que se están haciendo están en vado. La mayoría de estos actores también se oponen a cualquier iniciativa del exterior para ayudar a la población haitiana, secuestrada por las pandillas, la inseguridad alimentaria y sus corolarios. No se ponen de acuerdo los haitianos. No. Usted sabe que en una negociación, tú demandas, pero también tienes que aceptar otras posiciones, porque si no, no hay posibilidad de llegar a un consenso, a una unidad. O sea, está la crisis haitiana. Vamos a reunir los actores. Se han reunido en Haití. Después de que Jovenel Moïse murió, se reunieron en el hotel Tal, hicieron un acuerdo de montaña, se han ido gente allá, nosotros le... No. Ellos cada uno, como dice este artículo, se mantiene fijo en su posición. No cedo. Ya yo entendí. Mientras República Dominicana nos siga recibiendo a nosotros, las parturientas haitianas, los niños haitianos, no hay cupo en las escuelas hoy, aquí. No hay cupo, dice la prensa, en las escuelas dominicanas. No hay cupo. Coño, con un maldito presupuesto de cientos de millones, de miles de millones, de pesos. El presupuesto del 4%. No hay cupo en las escuelas dominicanas. Coño. Entonces, ya yo entendí. ¿Para qué coño nos vamos a poner de acuerdo si República Dominicana es nuestro paritorio? República Dominicana le mandamos los muchachitos, a República Dominicana le mandamos la mano de obra. Y aquí los malditos empresarios dominicanos que son los primeros desgraciados es los que han haitianizado la mano de obra y le han quitado al dominicano el trabajo para ellos buscar no por haitianos, por ilegales, por explotadores, partida de explotadores desgraciados. Ustedes, los empresarios dominicanos que emplean esa mano de obra. Entonces, ya yo entiendo los políticos haitianos, no les importa ese maldito pueblo, no les importa a su pueblo la miseria, que se le mueran de hambre y, y, pero eso es a ellos, de enfermedades y, y, no importa, ¿por qué? Porque vámonos para República Dominicana que eso es nuestro. Y los principales responsables de esa vaina son todos los empresarios, comenzando por el poder económico y por el poder político. Ustedes y los políticos dominicanos, coño, que nos vendieron hace años que esa vaina de Haití había que resolverla aquí. Y ustedes lo saben. Y nos decían a nosotros de todo. Claro, ¿para qué coño? Yo me voy a ir, excusenme los coños, ¿pero qué? Esto no puede seguir así esta vaina. Aquí hay que cerrar la entrada de mujeres a París para acá. Los niños dominicanos no pueden crearse sin escuela. ¿Por qué hay un niño haitiano que no tenga donde sentarse y le quite el pupitre al dominicanito, coño? Ah, pero tú eres una desgracia. Sí, soy una desgracia. Es verdad. Ve a ver las maternidades, ve a verlo todo. Ve a los hospitales, ve a los trabajos, que esto está tomado, ¿cuál era la idea de ellos? La idea no. La decisión haitiana desde hace siglos ya la han cumplido y los principales responsables son los dominicanos, el empresariado dominicano y los políticos dominicanos. Aquí se hizo una vaina. Llegó un momento en que tú ponías el himno nacional y decían que eso era en contra de los haitianos. Canté el himno nacional, ustedes lo saben. aquí hubo una corriente política responsable de toda esa situación. Que cada vez que tú hablabas de los valores patrios y hablabas del himno y de la bandera, ah no, porque esa vaina es en contra de qué sé yo qué. En contra no es de los haitianos en contra de qué sé yo qué. Aquí hay un historiador que decía eso a cada rato. Me voy a reservar el nombre que ya se murió. Entonces los haitianos dándose el lujo, los malditos haitianos ricos, que no les importa su pueblo, viven aquí. A mí me dijo ayer, me estaba contando alguien de Uber, un chofer de Uber. Doña Consuelo, deberían averiguar unos vehículos lujosísimos, yo no sé qué, que cuentan siete millones, yo no sé qué marca es, yo no sé nada de esa vaina. Yo tengo un vehículo que tiene desde el catorce para acá y no le he cambiado, una Ford. No, ustedes la ven ahí, que yo mismo ando en ella, porque ya no tengo ni chofer ni nada de eso. Con la pandemia todo se acabó. Me dice, eso es un vehículo de alta gama, de alto precio, que andan con unas placas haitianas aquí, que no se venden, lo venden directamente a República Dominicana y aquí le sacan la placa haitiana. no pasa por Haití, no la sacan en Haití, la sacan aquí, aquí se hacen placas haitianas para esos vehículos de haitianos. me dijo un chofer de Uber que él se lo comentó a una persona de otro canal de estas investigadoras y cosas y no, parece que no pasó de ahí. Le digo, averigua, ¿por qué es que aquí él sabe de eso? Me lo contaba ayer por la tarde. Aquí, aquí hay gente, aquí se sacan placas haitianas para esos vehículos de lujo que los traen, no pasan por Haití, pero son de haitianos, porque no hay cosa más mala en la vida que un rico haitiano. No le importa su país, no le importa, más que para explotarlo, no le importa la miseria de su país, no le importa. Dígame. Sí, el consuelo. Dime. Sí, en Sosúa. Sí. en la escuela de Sosúa. 300 niñitos haitianos y 50 dominicanos. así, llenos, todo, todo. Gracias. Que Sosúa está lleno. De que, también las prostitutas haitianas. Perfecto. Bueno, ya ahorita se pelean con las prostitutas dominicanas y le quitan el trabajo también. Un puro desastre. Gracias por la llamada de Sosúa. Muy amable. Hay motoristas y lo que sí, y militares haitianos también hay, metió a la guardia. Entonces, ya yo entiendo por qué ellos no se ponen de acuerdo. ¿Para qué se van a poner de acuerdo? Es lo único que ellos están de acuerdo en cogerse esta vaina. Que se la cogieron. Punto. ¿Ok? Ok. Gracias a Dios, a mí me quedan pocos años de vida. Gracias a Dios. ¿Ok? A ustedes, sorry, Estados Unidos cumplió su cometido de que sea todos los informes del Departamento de Estado, se los he traído todos. Yo creo que es la misma persona. Déjeme ver. Ah, loco. ¿Consuelo? Ah, es verdad. Muchos ametas haitianos también. Es verdad, que hay ametas y bueno, yo no lo dudo. Ok. Y hablan en haitiano. Si es que ya es la república binacional, binacional. Gracias, sí. Eso es el señor muy preocupado. Ay, ame también. me doy. Entonces, ¿para qué se van a poner de acuerdo? El único acuerdo que ellos tienen es que esta vaina de ellos se acabó. y aquí de este lado se les ha cumplido. Empezando por el empresariado dominicano y por los políticos dominicanos. Hombres y mujeres políticos y políticas dominicanos. porque hay un grupo por ahí que Dios los bendiga que sobre ustedes va a caer algún día toda esta responsabilidad sobre ustedes. Ok. Se va a dar una película se va a dar una película señor escúseme por el teléfono porque quiero recibirle la llamada pero no no puedo no me no me sigan llamando aquí por favor escúseme se va a dar una película tú la tienes ya Joel lo de Barbie la Barbie creo que ustedes han oído hablar de esto se va a estrenar ahora ok nosotros ahí está Barbie esa es la película yo estaba viendo unos trailers es la Barbie pon la casa de Barbie ok la casa de Barbie todo la o sea la película lo que viene a hacer es que Barbie de acuerdo a lo que yo vi porque no se ha estrenado ay Barbie despierta a la realidad a la realidad o sea porque ella vive en lo idílico en la casa de Barbie el carro de Barbie la playa de Barbie cuando mis hijas eran pequeñas como son hijas de Carlos Dore Cabral negro Carlos era negro era negro porque murió pero es negro y yo le compré una Barbie negra apareció la Barbie negra si había una Barbie la rubia linda verdad siempre la rubia que decía es un estereotipo que hace daño porque tú tenías que tener la cinturita de Barbie las piernas de Barbie la que se yo que de Barbie el pelo de Barbie o sea era un estudio psicológico que se hacía de la cuestión de la Barbie entonces cuando yo le compré esta Barbie negra a mis hijas como ellas son mulatas en el barrio donde ella ella estaba mi mamá vivía en Gascuay nosotros siempre vivimos en Gascuay en la Máximo Cabral detrás de Balaguer por cierto detrás de la casa de Balaguer se asombraron con la Barbie negra y esa Barbie negra y esa Barbie negra pero ellas las criamos aceptando su o sea un jodio país carajo de negro que somos nosotros de todas las razas de todos los colores bien gracias a Dios pero fue viene la película de la Barbie que se va a estrenar ahora pero es que al lado de la película de Barbie viene una película también son las dos que están hablando del próximo estreno que se llama la película se llama Oppenheimer mirenlo ahí el prometeo americano esa película miren Oppenheimer ¿saben quién es Robert Oppenheimer? el inventor el inventor de la bomba atómica el alemán que los norteamericanos se lo llevan dirige el proyecto Manhattan crea la bomba atómica nuclear es la fisión nuclear fisión separación en cadena con lo que se crea la bomba atómica con lo que se crea esa fisión nuclear dividir todo esto es física yo no sé más de ahí si la fisión nuclear Oppenheimer que le pasa que le pasa a la película de Oppenheimer que presenta un Oppenheimer miren que cosa tan interesante es lo que he visto en los trailers y lo que he leído en Google usted lo puede encontrar Oppenheimer dice aquí este artículo de hoy que yo quisiera que si ustedes tienen la oportunidad lo busquen en el New York Times se llama la tragedia de Robert Oppenheimer en español está en inglés por supuesto usted lo puede traducir ese artículo que hace referencia a la película la película se basa en el libro de Kai Bird y de Martin Sherwin que murió Martin Sherwin era un especialista el libro era un especialista en historia de armas nucleares y Kai Bird un periodista galardonado con Pulitzer entonces ellos hacen este libro que le llaman el americano Prometeo ¿quién fue Prometeo? Prometeo es el dios griego que les roba el fuego a Zeus al Olimpo y se lo entrega a los seres humanos eso es Prometeo entonces Zeus que entiende que le ha hecho un acto de traición porque Prometeo uno de los dioses de los titanes que rodeaban a Zeus los titanes eran aquellos que lucharon con Zeus para destronar a Cronos al padre de Zeus que es Cronos cronología cronológico Cronos el tiempo Zeus se queda reinando pero ha destituido a su padre que era Cronos ¿con quién lo destituyó? con la ayuda de los titanes otros dioses menores y Prometeo uno de esos dioses entonces cuando tú hablas de Prometeo American Prometeo el americano Prometeo que es Oppenheimer de acuerdo a esta novela y a la película que se basa en esta novela de estos dos Martin Chirwin Martin Chirwin falleció la película de Christopher Nolan eso va a haber que verlo lo que plantea es un Oppenheimer feliz el día que se hace la prueba de la bomba atómica en el artículo la tragedia de Oppenheimer el artículo lo escriben hoy sale en el New York Times la tragedia de Oppenheimer feliz está Oppenheimer porque la bomba atómica que llevaban años trabajando en eso por fin explota haciendo la prueba después se la van a llevar para el Japón pero así mismo Oppenheimer después cae en una depresión y termina siendo investigado años después como un traidor como una especie de traidor porque él se sintió tan mal de haber fabricado esa bomba o haber sido la cabeza de la fabricación de la bomba que entró en esa depresión y no quería como que le siguieran reconociendo por esto entonces el artículo dice que no es solamente ahora que eso sucede que sucedió sino que ahora mismo también hay una situación muy complicada en los Estados Unidos muy complicada en los Estados Unidos dice este artículo lamentablemente la historia de vida de Oppenheimer es relevante para para actualmente nuestros predicamentos políticos actuales Oppenheimer fue destruido por un movimiento político destruido personalmente caracterizado por demagogos ignorantes ante intelectuales y xenófobos los cazadores de brujas de aquella época son los antepasados directos de nuestros actuales actores políticos actuales actores políticos de cierto estilo paranoico estoy pensando en Roy Cohn el abogado principal del senador Joseph McCarthy quien trató de citar a Oppenheimer al Congreso en 1954 para hacerle acusaciones hacerle acusaciones solo para ser advertido de que esto podría interferir con la eminente audiencia de seguridad contra contra el contra el mismo Oppenheimer o sea que Oppenheimer se convierte en un enemigo de acuerdo a McCarthy y lo cita al Congreso porque puede poner en seguridad en seguridad tanto lo que él hacía como profesional como también la seguridad de los Estados Unidos y a quien se parece dice este articulista que es el que es de lo que ha hecho la película el libro si ese Roy Cohn quien le enseñó al expresidente Donald Trump su estilo de política descarado y totalmente trastornado solo recuerde los comentarios cuestionados del expresidente sobre la pandemia o el cambio climático cuando Trump decía que la pandemia se curaba bebiendo cloro no después beber cloro para curar la pandemia si y después con el cambio climático que el cambio climático del diablo no es verdad Trump esta es una visión del mundo orgullosamente desdeñosa de la ciencia ese es el artículo que escribe Kurt Bert que es de los que escribe el libro sobre Oppenheimer Prometeo hay otro libro que el que me diga como se llama que también se llama tarará no puedo decir el Prometeo moderno otro libro que es famoso y el que me diga como se llama si me llama en lo que va el programa déjame ver que queda poco tiempo se gana cinco mil pesos el Prometeo moderno o el moderno Prometeo Prometeo porque cuando hay un Dios que protege a los humanos que vela por los humanos de acuerdo a los griegos como Prometeo que le robó el fuego al Olimpo para entregárselo a los humanos como Oppenheimer que es un Prometeo porque tenía en sus manos la muerte que era lo que le dolía al mismo Oppenheimer yo creé tengo la posibilidad de matar eso era lo que le mortificaba con esa bomba que él había ayudado a diseñar ok entonces hay otro libro de un monstruo que es una hechura humana ya le estoy dándola y esa persona que lo crea es un Prometeo que coge en sus manos y crea la vida que solamente era Dios para nosotros los cristianos solamente Dios crea la vida ¿verdad? pues este ser humano creó la vida y por eso era el moderno Prometeo a ver si alguien le he dado toda la pista cinco mil pesos este lo está buscando en el el moderno Prometeo si tú la provocaste de una vez mira lo dijo que lindo muy bien bueno señores entonces nada vamos a ver lo que sale de la cumbre no creo que salga mucho ellos le van a dar unos cuantos millones a América Latina hablaron de 45 mil millones para América Latina para contrarrestar el empuje de China ese mismo míralo ¿quién lo mandó? lo mandaron ustedes Frankenstein la novela gótica de Frankenstein es el moderno Prometeo es una novela interesantísima la escribió una mujer Mary Shelley que era la compañera del poeta Shelley inglés y la historia es fantástica esa historia porque ellos se reúnen en Suiza aburridos vienen de de Gran Bretaña a reunirse en Suiza no sabían ya que hacer el grupo de amigos vamos a escribir que cada uno escriba algo y Mary Shelley hija de una mujer Mary Shelley era hija de una mujer que era feminista y de un hombre que era una persona un tolete de intelectual británico los dos entonces de ahí sale la novela Frankenstein ese monstruo Frankenstein el moderno Prometeo todas las cosas yo creo que no sé las comento porque me las parece que a mí siempre me han fascinado todo esto bueno señores nada perdimos ese pleito ese pleito está perdido sol al de Haití perdido gracias a Plaza Lama gracias a Café Santo Domingo por supuesto marca país y gracias también al grupo rica marca país recuérdate que en época de lluvia no saques la basura porque se puede ir para los invernales se hacen esas grandes inundaciones en las calles coopera tú coopera deja la basura hasta que pase si tienes una hora o si espera sabes cuando pase el camión para que la saques y se la lleve y págalas págalos cheles de la basura ok para que contribuyamos con una ciudad más limpia simplemente gracias a ustedes nos vemos mañana si Dios quiere